Partido de golf es interrumpido por una pelea de hipopótamos. Comenzamos con el vídeo. Y es que en Sudáfrica el golf se ha convertido en un auténtico deporte de riesgo. Y es que en el club de golf de Skukuza se ha producido un hecho insólito en el mundo del golf, pero recurrente en esta zona del mundo. El partido de golf tuvo que detenerse por la pelea de dos hipopótamos en uno de los lagos del campo. Los animales se enzarzaron en una pelea mientras que los presentes no pudieron hacer otra cosa que grabar lo que estaba ocurriendo. No obstante, no es la primera vez que esto sucede, ya que el campo de golf de Skukuza es conocido por ser uno de los más peligrosos del mundo. Este está ubicado dentro del Parque Nacional Kruger y por ello en el campo te puedes topar con leones, jabalís, hipopótamos o incluso hienas. Además, en junio de este mismo año se produjo un hecho similar, donde dos hipopótamos se encarnizaron en una pelea pero esta vez fuera del agua, un acontecimiento que también pudo ser documentado por los jugadores. Sin duda alguna, jugar un partido de golf en este lugar se convierte en un deporte de alto riesgo. Una vez expuestos los hechos, os invito a que dejéis en la cajita de comentarios vuestra opinión al respecto. Hasta aquí el vídeo, no olviden dar like, comentar, compartir, suscribirse y activar la campanita de notificaciones para estar al tanto de todas las publicaciones del canal. Nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao gente.